Hola queridos amigos de Meme Ball Super Posting, les habla Yamcha, el tercer terrícola más fuerte de la tierra, para mandarles un gran saludo acompañado de un Sokiran, y felicitarlos por haber alcanzado la cifra de 40 mil miembros, muchas felicidades de verdad, bueno, me tengo que ir, porque tengo un partido de béisbol el día de hoy. Puar y yo les mandamos un gran abrazo, y de mi parte les mando un ROGA FUFU GAME.